Este es mi amor, este es mi amor hermanos, este esfuerzo denso, maduro, alto, estos dedos agónicos y este manojo de entusiasmo, ya no os amo dormidos, yo os amo combatiendo y trabajando, haciendo hachas de Isidas, libertando, amo lo que de Dios deseo revela ante el miedo y el látigo, lo que suda, viviente y guerrillero en el fondo del hueso americano, lo que es amor no siendo más que carne, lo que es lucha no siendo más que paso, lo que es fuego no siendo más que grito, lo que es hombre no siendo más que árbol.